Para este próximo capítulo la madre de Ana va a buscarla a su casa y le dice que no solamente va a caer con su matrimonio sino que va también a meter al papá de sus hijos a la cárcel. Ella no se ha dado cuenta que al parecer el que destruyó esta familia fue Horacio y además de eso le reclama a su hija por la relación que tiene ahora con su nuevo novio Joaquín. La abogada de Joaquín le dice a Magdalena que puede perder a su hijo ya que hay una historia clínica donde Magdalena ya que esta fue internada porque consumía drogas así que está en peligro de perder la custodia de su hija. Por otro lado vemos que Horacio está muy asustado por el video que publicó Joaquín. Él sabe que este video podría hundirlo y podría ir hasta incluso preso. ¡Gracias! 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 Gracias.